Hola a todos. En este vídeo voy a abrir uno de mis regalos de reyes, que no lo he visto hasta ahora porque quería abrirlo en un vídeo y mostrarlo en un vídeo. Es un pendrive con forma de figurito de C3P. Para los que hayan visto Star Wars y algunos que no lo hayan visto pero sepan de lo que va, sabrán quién es. Es un droide muy conocido. Tanto dentro del universo como fuera, es bastante conocido. Caray, cuántas capas tiene esto, parece una nebolla. S эти texture de C3P. Cuenta lo largo del universo. E aquí les importante. Más guardar. Tampoco en la plaza. Tampoco en la plaza. Tampoco en la plaza. Tampoco en la plaza. Tampoco en el plaza. Tampoco en la plaza. Tampoco en el plaza. Tampoco en la plaza. Gracias. Para no quedarme corto, ahora después sacaré otro regalo que me han hecho hoy. Resulta que ayer fue mi cumpleaños, y al ser mi cumpleaños me han regalado unas cuantas cosas. Ahora después sacaré una de las cosas que me han regalado, y a veces que me encanta, es bastante guay. Que guay está. Me encanta. Oh, es de color negro. Oh, cómo mola. No os extrañe que me sorprenda tanto porque desde el día de reyes, desde el 6 de enero no lo he abierto. O sea, esta es la única vez, esta es la primera vez que lo abro. Digo la primera vez porque bien, podría haberlo abierto, haberlo vuelto a empaquetar, pero no lo he hecho. Y esto, creo que también hay una especie de cajita en el fondo de la caja, es que no estoy seguro. No, no hay nada, es solo, es simplemente decorativa. No hay nada. Ah, no, espera, son instrucciones de uso. No hay nada. 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 Porque estas pequeñas podrían ser ingeridas o inhaladas. Qué bonito. Hay que ser muy bestia para, para inhalar esto, ¿no? Quiero decir, qué complicado, ¿no? Aquí tengo el otro regalo.. Este me lo han regalado hoy, por mi cumpleaños... Gracias. Veréis, se trata de una taza. Obviamente. Obviamente se trata de una taza. Vale, canasta a la primera. Pero la cosa es que el material del que está hecha la taza es más o menos el mismo material del que se hacen las pizarras de los colegios, al menos de los colegios antiguos. Viene con dos tizas que si se parten se pueden convertir en cuatro tizas. Lo cual resulta muy útil si quieres dibujar algo como una clave de sol. A ver si me sale. Un momento. Va a ser difícil al revés, pero voy a intentarlo. Como una clave de sol. O, por ejemplo, una clave de fa. Probablemente sea al revés. Y yo la estoy dibujando mal. ¿O no? Más de uno, quizás, de los que veáis mis vídeos, quizás hayáis estado en el conservatorio. En algún conservatorio aprendiendo a tocar algún instrumento o simplemente cantando. Si alguien más ha tenido problemas con la clave de fa o con la clave de do, que yo los tuve cuando estuve en el conservatorio. Que lo ponga en los comentarios. Y yo le voto un más uno. Es una tontería, ¿no? Queda... queda bueno. La verdad es que me encanta la taza. Es bastante... es bastante mona. En esto voy a desayunar yo mañana. Digo mañana... bueno... realmente. Debería decir hoy a las... a la hora que me levante. Porque... son las dos menos diez de la madrugada. Y yo... debería ir pensando en acostarme ya. Porque mañana, si no, no habrá quien me levante. Es un desastre. Estoy dibujando por dibujar, ¿vale? Ok, como no se me ocurre nada, pues dibujo esto. Bueno... Para terminar el vídeo os quiero preguntar una cosa. ¿Qué os han traído los Reyes Magos? ¿Si os han traído algo? ¿O creéis en este tipo de fiestas? Dejadme las respuestas en los comentarios. Si os encontráis con capas. Si no, pues... no me las pongáis. Ya está. Tampoco es que haya ningún problema, ¿sabes? No sé qué narices hago hablando así... a una cámara... plan... colegas, pero... Pero queda guay. También me han regalado otra cosa... por mi cumpleaños. Una amiga que resulta que dibuja bastante bien. Me he hecho un dibujo. Ok. Se ve bien. No sé si se ve bien. Ok. ¿A qué mola? No sé vosotros, pero me encanta. Voy a enmarcarlo. O lo que sea. Porque es que... Me he enamorado del dibujo. Está bastante bien hecho. Vamos a acabar aquí el vídeo. Si no os importa. Hasta pronto. No sé si tienen ni una cosa portada. La verdad es que es un vídeo